Carta a Liz Taylor o Esmeraldas Egipcias para AZT Querida Elizabeth, sin saber si esta carta irá a ser leída por el calipso de tus ojos y más aún, conociendo tu apretada agenda, me permito sumarme a la multitud de enfermos de sida que te escriben para solicitarte algo, tal vez un rizo de tu pelo, un autógrafo, una blonda de tu enagua no sé, cualquier cosa que nos permita morir sabiendo que tú recibiste el mensaje el caso es que yo no quiero morir, ni recibir un autógrafo impreso, nada de eso solamente una esmeralda de tu corona de Cleopatra que según supe eran verdaderas, tan auténticas que una sola podría alargarme la vida por unos años más a puro AZT No quiero presionarte con lágrimas de maricocodrilo moribundo tampoco despojarte de ese querido recuerdo quizás permitirte liberarte de esas gemas que a la larga traen la maldición faraónica y traen mala suerte, incitan a los ladrones a saquear tu casa y no es broma, tú recuerdas lo de Charon Tate no fue nada de gracioso además los pelambres del ambiente las víboras diciendo que las joyas se te pierden en las arrugas que ya no te queda cuello con tanta zarandaja que una reina debe ser sobria que a tu edad el esplendor de los zafiros compiten con la celulitis en fin habiendo tanto hambriento tú te paseas de alaja en alaja que Julio Iglesias quedó turnio con tanto brillo que los cheques para la causa sida que tú regalas con tanta devoción se quedan enredados en los dedos que trafican la plaga y dicen, fíjate que tu piedad es pura pantalla nada más que promoción como el símbolo que diseñó la Yoko Ono para la campaña esa cintita roja que los maricas pobres la usan de plástico taiwanés y las ricas de oro con rubíes que más parece una horca en la Cito S un detector para saber quién tiene el premio tú sabes, la gente es tan peladora hasta han dicho que tú eres portadora por eso la baja de peso basta mirar las fotos de hace algunos años no había modelito que te entrara y ahora tanto amor con los homosexuales positivos tanto cariño por ese Jackson, el Cristo Pop que canta dejad que los niños vengan a mí mira tú de dónde tanta adhesión tanto cariño por las locas como la Lisa Minnelli, la Bárbara Streisand y la María Félix todas esas señoras que amamantan a las locas como perritos regalones como si las maricas fueran fetiches de uso coqueto como si fueran el último fulgor de una Atlántida sumergida imagínate tú y sin embargo con las lesbianas ni pío cuando debiera ser al revés dicen ellas primero la solidaridad con el género antes que nada la caridad por casa y luego las locas si hasta les tienen un apodo a las ricas y famosas que andan para arriba y para abajo con sus modistos y peluqueros yo creo Liz que es pura pica nada más que envidia porque ellas no pueden y ustedes las vivas no las toman en cuenta además los colas tenemos corazón de estrella y alma de platino por eso la cercanía por eso la confianza que tengo para pedirte este favor si es que tú quieres si no te importa mucho te estaré eternamente agradecida acuérdate una esmeralda chiquitita de pocos quilates que no se note mucho cuando la saquen de la corona total tú tienes esas turquesas para mirar que encandilan cualquier resplandor yo soy de Chile mándamela a la dirección del remitente tú no conoces este país dicen que hay mucha mucha plata pero no se ve por ningún lado tu admirador forever tu admiración me dejó con ojos que lloran Gracias por ver el video